Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tecnotulus. No sé cómo estará grabando esto, primera vez que usó la X-30 de Fuji para hacer una grabación tipo vlog. Voy subiendo una cuesta. Hoy vamos a seguir con nuestra sección de volando drones y estamos en un paraje totalmente rural, pero muy cerquita de la ciudad de Granada, en lo que se conoce como la Lancha de Cenes, que todavía es Granada Capital, pertenece a Granada Capital, en una huerta, en las riberas del río Genil. Y vamos a hacer un vuelo con nuestro drone para ver todo lo que he sembrado, el cañón que hace el Genil aquí, que ya se abre para la vega de Granada, la entrada a los túneles que se hicieron hace unos años para el acceso nuevo a la carretera de Sierra Nevada, etc. Si quieres ver un bonito paisaje desde lo alto, como siempre, con nuestro drone, quédate con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!